Había ido a refugiar un cuarto de fibra cel con techo de lámina negra, un cuartito pequeño. Allí me encuentro, nadie me va a visitar, y ahí me encuentro enfermo del hígado. Comienzo a hacerme en mis propias ropas, no puedo levantarme, la enfermedad merma todas mis energías. No puedo levantarme ni a ir al baño, y comienzo a hacerme ahí acostado. Yo no tenía cama, tenía apenas un pedazo de esponja que cubría mi espalda. La maneta de la ropa me la ponía en la cabeza de almohada, y en los pies ponía mis tenis, los zapatos que tenía. Y allí me encuentro, pudriéndome en vida, muriéndome. Era una peste, era una podredumbre, era ese lugar. Cuando llegan a buscarme después de días de no ir a trabajar, llegan a buscarme ahí y se dan cuenta que me estoy muriendo. Me trasladan a un hospital de Hermosillo, viendo que allí en esa ciudad yo no podría encontrar una cura a mi enfermedad. Me llevan allá y le dicen a aquella persona que me trasladó, vamos a operarlo porque se va a morir. Y aquella persona les pregunta, y si no lo operan, se va a morir de todas maneras. Si lo operamos se va a morir, y si no se va a morir, llamen a sus papás, que vengan, que firmen, que den la autorización. Porque es necesario intervenirlo. ¿Cuál es la enfermedad? Le pregunta aquella persona. La enfermedad que él posee es la enfermedad que le pega únicamente a los indigentes. Aquellas personas que viven tiradas en las calles. Aquellas personas que son rescatadas de los escuadrones de la muerte. Aquellas personas son las víctimas de esas enfermedades. Y este joven al parecer de eso va a morir. Llegan mis padres a ese hospital, y día con día de mi internamiento le dicen, este día se va a morir, este día se va a morir. Y la tristeza de mi madre, los llantos, el sufrimiento de mi padre. Era algo terrible. Yo me encontraba todo lleno de tubos. Con una cortada enorme, que la cicatriz me abarca todo el vientre, hasta casi la espalda. En esos momentos, yo estaba en enjuiciamiento. Yo recuerdo que durante el mes que me tuvieron en terapia intensiva, aparecían tres personajes allí a mi vida. Era una mujer, la cual me decía, vete conmigo, me decía. Vete conmigo. Vámonos, te voy a dar tranquilidad, yo. Yo verdaderamente quería irme con ella. Esa mujer aparecía como en un sueño. Pero inmediatamente se iba esa mujer. Aparecía su marido. Un hombre de aspecto horrible, que traía un arma. Algo así como un machete en sus manos. Y me amenazaba. Y me bailaba enfrente. Y me cortaba mi cuerpo. Y me decía muchísimas cosas terribles. Que me iba él a hacer. Me daba mucho miedo. E inmediatamente se iba él, llegaba un niño. Un niño callado, llegaba hacia mí. Me ofrecía un vaso de agua. Yo me lo tomaba y él se retiraba. Eso fue durante un mes. Cuando el Señor ahora me ha dado discernimiento. Ahora yo sé que esa mujer era la muerte que me iba a visitar. Y yo tenía el deseo de morirme, de irme con ella. Ese hombre que aparecía esposo de esa mujer era Satanás. Que venía a reclamar aquella cosa que le pertenecía, que era mi alma. Él venía a reclamarla. Él la quería. Yo había hecho pacto con él un día. Y no había manera de echarse para atrás. Él iba por mi alma. Él iba a reclamar su trofeo. Pero ese niño, ese niño que me ofrecía agua, dice la palabra de Dios, que todo aquel que bebiere del agua de mi Señor Jesucristo nunca más tendrá sed. Y Él me estaba ofreciendo, me estaba ofreciendo su vida. Él me estaba ofreciendo una esperanza. Mi Señor Jesucristo me estaba ofreciendo una manera nueva de vivir en libertad, en obediencia. Fuera y libre del pecado. Una manera digna de vivir. Pero yo no lo entendía. Porque yo salgo de allí. Después de 40 días de hacer sufrir a mi madre, de hacer sufrir a mi padre. Me dicen, ¿sabes qué? Pues el doctor me dice, vas y te unes a un grupo de autoayuda como Alcohólicos Anónimos. O te metes a una religión. Y yo decido irme a Alcohólicos Anónimos. Allí duró tres años. Sin beber. Por el problema del hígado. Pero nunca dejé el cigarro. Pero nunca dejé la marihuana. Hice únicamente una sustitución. Continuaba con el pecado. Continuaba con las fornicaciones. Yo me caso en esa etapa de mi vida. Y continúo. Continúo pecando de una u otra manera. Continúo en la idolatría. Empiezo a practicar el adulterio. Empiezo a fallarle a mi esposa. Y aquellos cigarritos de marihuana ya no únicamente se convirtieron en eso. Ya que comencé a beber después de tres años. Y comencé a experimentar nuevamente con drogas fuertes. Empiezo a tener problemas en mi trabajo. Empiezo a tener problemas con mi esposa. En mi casa mis padres empiezan a darse cuenta que mi vida otra vez estaba perdiendo. Que me estaba yendo otra vez por aquel camino, por aquella puerta ancha. Del pecado, de la deshonra, de la degeneración. Y un camino que dice la palabra de Dios lleva a la muerte. Ahí empiezo a experimentar una vida terrible. Ahí me doy cuenta que verdaderamente estoy en una etapa terminal de mi vida. Donde tengo dos alternativas. O darle un vuelco completo o morir. Tengo tantos problemas con mi esposa que decide dejarme. Comienzo a usar drogas fuertes como el cristal. Y continúo usando el crack. Ya no me importa que me hayan dejado. Que me hayan dejado mi esposa. Mis padres me corren de mi casa. De aquellos 80 kilos que pesaba. Llegué a pesar 50 kilos. Perdí 30. En mi trabajo ya no me quieren. Me interno en la clínica de higiene mental. Doctor Carlos Nava Muñoz. En Hermosillo, Sonora. Una clínica psiquiátrica. Me empiezan a atender psiquiatras, psicólogos. Me dan medicamento para mi toxicomanía. Pero no puedo dejarla. Satanás aún estaba reclamando mi alma. Él me quería para sí. A él no se le había olvidado aquel pacto que había hecho con él. Aquella petición. El único que podía quebrantarla. Era Jesucristo con su interminable amor y con su gracia. Empiezo a vender mi ropa. Empiezo a cambiar los tenis, zapatos, por dosis de droga. Dejo de ir a trabajar y empiezo a traficar con droga. En los baños de la escuela donde trabajaba, me amarraba. Yo paquetes de marihuana en el pecho. Iba y los entregaba ahí en el baño de mi escuela. Cuando no iba a trabajar, llenaba mi mochila de paquetes de marihuana. Iba y los vendía ahí en el centro de la ciudad. Me había hecho algo insoportable, intolerable para la sociedad. Ya era una lacra. En mi casa ya me habían corrido muchas veces mis padres. Cuando iba a buscar a mi esposa, me decía que no quería verme más. Que me fuera, que me fuera lejos de allí. Era una situación insostenible. La segunda vez me vuelvo a internar nuevamente en esa clínica de higiene mental. Y sucede exactamente lo mismo que en la primera. Saliendo de allí, estando un mes encerrado, vuelvo nuevamente. Vuelvo nuevamente a consumir drogas. Caídas a la cárcel. Humillaciones. Mis amigos, aquellos que se decían mis amigos, me querían golpear. Porque les robaba la marihuana. Porque les robaba la droga. Ya ni ellos me querían. Dormía en las hamacas de las casas de los vecinos. Ya comenzaba a robar ya a los vecinos. Me había convertido en una persona indeseable. Aquel maestro de primaria era una persona indeseable. En mi escuela ya no hallaban qué hacer conmigo. Yo quiero menguar. Me pedían que cambiara de manera de vivir. Pero yo no podía cambiar de manera de vivir. Miraba cómo mi vida se había vuelto algo insostenible. Miraba cómo es que aquello ya parecía no cambiar. Pero en una ocasión, encerrado en mi cuarto, encadenadas las puertas, enllavado, me tenían encerrado. Yo clamo a mi Señor. Le digo, Jesús, si Tú existes, muéstrate a mi vida. Yo quiero cambiar. Le clamé con todo lo profundo de mi corazón. Porque ya sabía que ni alcohólicos anónimos, ni los psiquiatras que me habían atendido, ni aquellas clínicas de higiene mental, habían podido hacer nada en mi vida. Que ni las lágrimas de mi madre, que ni las amenazas de mi padre, que ni los sollozos de mi esposa, que ni las amenazas de nadie, las autoridades. Nada me habían podido hacer cambiar. Y yo le pedí, le dije, dame una oportunidad. Si Tú existes, Jesús, dame una oportunidad. Cuando yo escucho una voz, una voz que me dice, ¿a qué estás dispuesto? me dice. Allí en la oscuridad de mi cuarto, allí en la soledad de la noche. Y yo le dije, estoy dispuesto a todo, a todo, con tal de cambiar de vida. Créanme que hasta este momento yo no me arrepiento, yo no me arrepiento de haber pasado por todo el sufrimiento que yo pasé. Porque el momento espiritual que yo estoy viviendo, el momento emocional y físico, es algo incomparable, es insuperable. La gracia de Dios cuando llega el corazón de aquella persona que vive del vacío, que vive de los placeres del mundo. Cuando la gracia de Jesús entra a su corazón y entra a la verdadera libertad y la verdadera vida de la vida. Cuando entra el amor de Dios, sabe uno que empieza verdaderamente a vivir. A partir de ahí hay un cambio grande en mi vida. Yo sé que yo ya no me vuelvo, que yo ya no vuelvo a drogarme. Pero había que recuperar una familia, una familia que ya no, una esposa que ya no me podía ver. Mis padres ya no me tenían confianza. En mi trabajo estaba, ya casi estaba perdido. Y yo empecé a congregarme en una iglesia cristiana. Comencé a adorar a Dios, comencé a dejarme en sus manos. Y comienzo a tener experiencias espirituales, experiencias de amor muy grande con el Señor, con mi Señor Jesús, con mi Libertador. Pero mi situación familiar con mi esposa no mejoraba ni cambiaba para nada. Pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y mi situación con mi esposa no mejoraba. Dios mío, yo le clamaba, Señor, ¿qué está pasando? Algunos hermanos me aconsejaban que la dejara, que iba a ser un tropiezo para mi vida espiritual. Que me iba a hacer caer, que ella ya no quería nada conmigo. Pero yo le dije, Dios mío, yo he creído en ti porque yo sé de dónde me has sacado. Yo sé que aquello que el diablo ha separado, aquello que el diablo ha destruido. Yo sé que tu poder no solamente es un poder para dar libertad, sino también para regenerar aquellos daños, aquellos daños que hace el maligno en la familia. Y un día en mi desesperación le digo, Señor, yo creo que Tú no vas a poder hacer nada en la vida de ella. Yo me encontraba desesperado en esos momentos. Cuando tengo una visión donde veo un río, un río de agua clara correr enfrente de mí, miro unos árboles grandes y le digo, Dios mío, yo sé que Tú quieres hablarme en esta hora. Yo tomo la Biblia y le digo, Señor, Tú dime lo que me quieres a mí decir. Abrí la Biblia, puse mi dedo con los ojos cerrados y decía en el Salmo 7, versículo 35, que Él convierte la tierra seca en manantial y los desiertos en estanques de agua. La palabra de Dios es una promesa, no únicamente liberta, sino que sana, sino que restaura, sino que pone un canto nuevo, como este canto que ha puesto Él dentro de mi alma. Yo te invito, joven, si Tú estás pasando por una situación semejante, si Tú has tenido experiencia con Satanás, yo te digo que el único que puede libertarte de esas ataduras se llama Jesús de Nazaret. Que si Tú has tenido problemas con la drogadicción, si Tú eres mujer y has tenido problemas con la prostitución, si Tú eres varón y has tenido problemas con el homosexualismo, yo te digo que el Señor Jesús puede romper toda atadura, toda cadena, con su poder, porque la palabra de Dios no se equivoca, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice su palabra, y yo soy un testimonio. ¡Gracias!